Hola, tu popola, tu popola Ella quería cuarto y yo le ofrecí bimbolo Oye Vas así tu popola me tiene pensando lejos Vas así tu popola me tiene pensando lejos Popola tu popola tu popola tu popola Hey! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Bim! Si no lo mata con la glos yo lo mata como el marado, el cuerpo de la cintura y el petal quiere bimbalo, su marido, otro ta y malo, en Marlboro, bimbalo, 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 bimbalo. 交papala me tienes pensando lejos ayyy jajajaja COMO SI pero con un romito Droga condones y pila de culito no me venga diga que un dinerito Porque aquí lo que venía de mi de ñapa, ¡un pinito! Esto es nuevo salsa pop. ¡Hey, esto es nuevo salsa pop! ¡Tres calma roja como la Vuelta! Pasa si tu popola me tiene pesando lejos.